¡Suscríbete! Muy buenas tardes para todos. ¡Feliz 15 verano! ¡Ay, muchas gracias, profe! Para usted también, usted es parte. Muchas gracias. Un placer. Profe, ¿nos dicen que se acabó todo este relajo y se nos viene verano a verano? Así es. Se nos viene el verano. ¡Ay, no te puedo creer! O sea que se va a poder lavar la ropa y sacar la ropa de invierno, las frazadas, todo. Ya aprovechen. Así es. Pero, antes de todo esto, todavía estamos en una situación de mucha inestabilidad. Algunas tormentas, sobre todo en la región oeste y sur del país. En estos momentos estamos con tormentas en Soriano, Colonia, San José, en parte de Canelones, aquí en Montevideo. ¡Ah, no sabía! Con algunas mejoras temporarias. Ha estado tronando por ahí manifestaciones de alegria. Mirá cómo está. Mirá Montevideo. Estamos viendo una imagen de Montevideo, profe, con todo lo... Yo pensé que estaba más lindo. No, 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 no. Inestabilidad. Y algunas lluvias, lloviznas, lluvias escasas. Así que la inestabilidad está presente. Mirá qué bueno. Bueno, estamos con una temperatura de 28 grados y medio. Lo que resulta más bochornoso es el alto porcentaje de humedad relativa en la atmósfera, que tenemos aquella sensación de todo pegado, pegajoso, etc. Exacto. Bueno, quito. ¿Eso dura hoy? Esto dura hasta mañana inclusive. Ah, bien. Mañana vamos a tener el ingreso de un frente frío que va a provocar un desplazamiento de toda esta inestabilidad, estas anomalías en cuanto a temperaturas, olas de calor, periodos extensos de masa de aire ocluida, inestable. Este frente frío va a permitir desplazar todo eso y que ingrese en una región postfrontal detrás del frente un nuevo sistema de alta presión asociado a una nueva masa de aire. Bien, pero espera, espera. Estos vientos que vienen del sur ahora, entonces, ¿no? Cuando se choquen con esta masa de aire insoportable, húmedo y caliente que tenemos acá, ¿no va a pasar nada? Sí, hoy vamos a tener lluvias y tormentas, mañana alguna lluvia, tormenta y mejora temporaria. Ah, está, está. Ese es el choque de las masas distintas. Exacto. Está. Exacto. Las masas están oprimidas, hay que desplazarlas. Muy bien, perfecto, perfecto. Detrás de ello... Sí. ...viene una masa de aire estable. Va a provocar un leve descenso de temperatura, leve descenso de temperatura. Se va a ubicar la temperatura el miércoles entre los 26-27 grados la máxima en el sur y 18 la mínima. Pero el jueves, si ya la situación comienza a evolucionar favorablemente, las temperaturas rondarán los 24-25 grados la máxima. Bien. Y la mínima 15-16 grados. Bien. Agradable. Bien, bien. Y esto va a poder descansar bien. Ah, qué suerte el fin de semana. Y el día viernes, sábado y domingo, la tendencia estable y luego las temperaturas comienzan nuevamente a ascender a sus valores normales para lo que es la época. Perfecto, perfecto. Perfecto. O sea, a ver si resumo bien, profe. Entre hoy y mañana va a haber inestabilidad, va a entrar el aire frío del sur que se va a chocar con esta masa húmeda y caliente que tenemos. Va a haber tormenta quizás, alguna precipitación, enmojo. Después va a haber como un clima un poquito más agradable, o sea, con una temperatura un poco más baja que la de estos días. Y después ya en el fin de semana arrancamos y arrancamos a subir, a subir, a subir, a llegar a verano, verano. Correcto. Perfecto. Mil puntos. Perfecto. Anaí debe estar chocha mirando el programa. Profe, hoy lo tenemos que cortar porque no, quedamos sin tiempo. Que no nos pase seguido. Perfecto. No, pero dentro de las precipitaciones que estamos hablando entre esta noche y mañana, mañana, ¿puede haber también alguna situación violenta, o sea, de cantidad de agua como cayó en estos días que generó inundaciones? O unas cosas más. Bueno, la situación es propicia para que se dé puntualmente la formación, el desarrollo de una célula de tormento. Que en ese punto podemos tener lluvias copiosas abundantes y alguna racha de viento fuerte, racha de sendero. Así que la probabilidad está. Está, bien. Digo para estar atentos. Ahora, aprovecho hoy, no solamente a volver a felicitarlos por estos 15 veranos, un saludo a todo el equipo, a Jesús, a Rosario, a Anaí, y a todos los cámaras sonidistas, a todo el equipo que también forman parte de ese gran... Fundamental. Vaya al saludo, ¿no? Muchas gracias, profe. Y a ti, un grande integrante. Ay, profe, para mí es un honor que usted nos acompañe, de verdad. El honor es mío. Muchas gracias, profe. Nos vemos en unos días. Nos vemos. ¡Qué divino el profe Serra! Pero bien, les quedó claro cómo vienen los días ahora, ¿no? Se los expliqué gráficamente en palabras sencillas. Hoy, mañana de mañana puede haber alguna lluvia que nos joda un poco, pipipi, después vamos a estar más o menos normal y el sábado empezamos a levantar la temperatura hasta llegar a verano. Bueno, dicho eso, le mando un beso a Andrés, el sátrapa que nos está mirando, que está en cama. El pronóstico de Serra y el de doña Pocha. Claro. Doña Pocha, yo le traduzco lo que dijo el profe Serra en buenos términos, yo se lo traduzco al criollo. Espere para lavar, espere para lavar. Espere para lavar. Espere para lavar. Hasta el jueves o viernes. Nos vamos a una pausa, ya volvemos. Tenemos más día a día para vos, para vos, para vos y para vos. Cada vez que te busco te vas y cada vez que te llamo no estás. Es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás.